Hola, espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén, hoy vamos a cocinar tacos dorados de carne molida con papas y yo voy a necesitar dos papas grandes o cuatro medianas, 500 gramos de carne molida de res, un diente de ajo, media cucharadita cafetera de pimienta molida, aceite cantidad necesaria y sal cantidad al gusto, tortillas cantidad necesaria, queso para derretir cantidad al gusto, yo le voy a poner poquito. Puede ser del que sea, del que tenga usted en casa. Y para la salsa voy a necesitar tres jitomates, la cuarta parte de una cebolla chica, un diente de ajo y orégano, lo que tome con tres dedos. Llevaré las papas a cocer. También coceré los jitomates, le agregaré la cebolla, el diente de ajo y una poca de agua. Y también los llevaré a cocer. En una cacerola colocaré poquito aceite, aproximadamente media cucharada de las de guisar y enseguida colocaré la carne. Le integro la pimienta, la sal. Picaré el ajo finamente y se lo agregaré a la carne. La carne ya está, la voy a retirar y la voy a reservar un momento. Prepararé la salsita o consomé sin picante. Le agregaré el orégano, sal cantidad al gusto y la llevaré a moler. Enseguida machacaré las papas sobre la carne. Llevaré las tortillas a calentar. Empezaré a elaborar los tacos. Y los llevaré a freír en una cazuela con aceite. A mí no me gusta ponerle demasiado aceite para que no naden los tacos y se les tire el relleno. Yo les voy a poner lechuga, cebolla desplemada. Con limón y consomé. Y también les voy a poner salsa huichol. Están bien sabrosos, gracias. Yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. A compartir mis recetas en sus redes sociales. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!